Al amanecer, con su millón ya, entre fango y fuego, de la fiesta mía, que pa' querer soltar en realidad, volver cantando a la tierra a mí, y aunque hasta la mar me estén quemando, entre la viña de Santa María, San Juan y el mentidero, el pueblo es puntaje, quemarme de porvía, y aquí acá me metí a la fiesta, fuego, y aquí acá me metí a la fiesta, quemarme de porvío, quemarme si quiere caer el corazón, el tiempo que ha bajado y todo mi ser, fuego, quemarme de porvía, viva mi afición, fuego, quemarme de porvía, y aquí acá me cantar, la llama divina que hay en mi pez, que me quemaría un día en tu carnaval, carnaval. ¡Gracias!